Los Walzos de Chicago realizaron un movimiento en su rostel y uno de ellos fue la salida del dominicano Jeremy Mercedes delitado de la MLB, pero el dominicano llamó la atención de los gigantes de San Francisco y logró llegar a un acuerdo con ellos. Ahora Jeremy Mercedes tiene una nueva oportunidad en la Grandes Ligas y es que la escuadra de los gigantes de San Francisco subieron al dominicano nuevamente a la Grandes Ligas. Luego de inconvenientes con el dirigente de los media blanca de Chicago, Tony La Russa, el dominicano recibe un turno en contra de su antiguo equipo y como si fuera poco, en vista del mismo manager Tony La Russa y Jeremy no desaprovechó la oportunidad conectando un doblete en la novena entrada que salió a 102.6. millas por hora que te mostraré a continuación. Mons hillitario de ellos lit ShenERck dedock mention desde la Copa de fiesta la terrestre de aquí sight de esteHello. Mercedes en el ritmo de братvic. Y en una de atrás de... ... ... ... ... ...